Se decreta el toque de queda en el archipiélago de San Andrés todos los días a partir de las 6 pm hasta las 6 am por el periodo comprendido entre el 12 al 25 de mayo del 2020. Se exceptúa en entonces el tránsito de funcionarios públicos, contratistas del ente territorial en los respectivos vehículos que se movilicen, los agentes de tránsito departamental, fuerzas militares y de policía, ambulancias, organismos de seguridad del Estado, tránsito del cuerpo de bomberos, tránsito del personal médico de salud, entidades de emergencia y de socorro, tránsito de prestadores de servicios públicos esenciales, alcantarillado, luz, agua, alumbrado público, luz, aseo, distribución, el funcionamiento de expendios de combustible al por mayor y su transporte al igual que el expendio al de tal de estaciones de gasolina, funcionamiento de restaurantes, expendio de comidas rápidas, droguerías y tiendas de barrio. Se exceptúan, parágrafo 1, el servicio de restaurantes, comidas rápidas que se presentará únicamente mediante el servicio de domicilio en el horario hasta las 10 de la noche, el servicio de las tiendas de barrio hasta las 8 de la noche, el funcionamiento de los puertos para recepción, carga y descarga, el desarrollo de la infraestructura de la UCI en el hospital departamental y el desplazamiento de personal de la empresa funeraria en caso de que se requiera tal servicio, la circulación de personal y vehículos pertenecientes a empresas de vigilancia y la circulación de personal que elabora en la radio, televisión, prensa y distribución de los medios de comunicación, observando la medida de pico y cédula y protocolo de bioseguridad, por causa de fuerza mayor o caso fortuito. Se presentará únicamente el servicio de restaurantes mediante servicio de domicilios hasta las 10 pm. Se prohíbe el consumo de bebidas embriagantes en espacios abiertos al público y establecimientos de comercio. Se restringen actividad física y de ejercicio como caminar, correr, trotar, montar bicicleta de nivel recreativo y al aire libre de forma individual o colectiva. Tampoco podrán salir a realizar dichas actividades niños mayores de 6 años. Se permitirá el derecho de circulación de las personas en los siguientes casos. Asistencia y prestación de servicios de salud, ciñéndose a los establecidos en cuanto a pico y cédula. Adquisición de bienes de primera necesidad como alimentos, bebidas y medicamentos. Desplazamiento a servicios bancarios, financieros, de operadores de pago, compra y venta de divisas. Operaciones de juegos de suerte y azar en la modalidad de novedosos y territoriales. Se permitirá el derecho de circulación de las personas también en la comercialización al por mayor y al por menor de materiales de construcción. Comercio al por mayor y por menor de vehículos automotores, incluidos partes, piezas y accesorios. Las actividades de las fuerzas militares, la policía nacional y organismos de seguridad también podrán seguir operando. Y las actividades de los puertos de servicio público y privado. Las actividades de la industria hotelera para atender a sus huéspedes estrictamente serán necesarias para prevenir, mitigar y atender la emergencia por causa del coronavirus. Recordemos entonces el pico y cédula, lunes 0 y 1, martes 2 y 3, miércoles 4 y 5, jueves 6 y 7, viernes 8 y 9. Las personas podrán transitar en sus días cumpliendo con los protocolos.